Hola, ¿cómo les va? Termina el día y por la pantalla de la TV Pública. Comenzamos con nuestro resumen de noticias. En media hora compartimos nuestra mirada, que como toda mirada es subjetiva de lo que pasó hoy en el país, la región y el mundo. Somos Visión 7. Resumen, no estoy solo, hay equipo. Gaby, pero evitera, ¿cómo va? ¿Cómo va, Pablo? Muy buenas noches. Falta menos para que juegue el seleccionado argentino. El jueves lo hará frente a Brasil en el Monumental. Y hoy en el Entrenador para un posible equipo. Comenzamos con la información y nos vamos a verlo. Finalmente las 3.000 familias que este martes tomaron un predio en esa localidad no fueron desalojadas. Se llegó a un principio de acuerdo y mañana se llevará adelante un censo. Claro, reclaman viviendas. El intendente electo, Gustavo Menéndez, de Frente para la Victoria, culpó al mandatario saliente, Raúl Otassé, de promover la toma de tierras. Este es el informe. Durante la madrugada del pasado 22 de octubre, se inició la ocupación y el loteo del predio de 60 hectáreas ubicado en la zona de Barrio Nuevo, sobre la ruta 1003 en el partido de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires. Ya son cerca de 3.000 familias que construyeron casillas precarias, con chapas, lonas y maderas o directamente con carpas. También fueron usurpadas viviendas sociales, algunas ya equipadas, otras sin terminar. Nosotros no vinimos a usurpar ni a tomar nada gratis. Lo que queremos es que nos den a pagar los terrenos. Estamos dispuestos todos a pagar, no a que nos regalen ni nada por el estilo. Hay muchas madres solteras, hay mucha gente en silla de ruedas. Necesitamos un pedazo de tierra, por eso estamos acá. Si tuviéramos nuestras casas, estaríamos tranquilos mirando por televisión lo que está pasando. Porque mi hija viene, tiene siete chiquitos, mi hija, y no tiene dónde estar con las criaturas. Entonces por eso vino, pero no quiere que le regalen, porque el marido lo poco que gana puede pagar, aunque sea una cuota, si le dan para... Con siete criaturas, ¿a dónde puede ir? El intendente electo de Merlo, Gustavo Meléndez, del Frente para la Victoria, responsabilizó por la situación al actual jefe comunal del distrito, el histórico Raúl Otacé, a quien venció en las PASO de agosto. Desde la municipalidad se rechazaron las acusaciones al considerarlas falsas expresiones. Vi esto, lo que estaba pasando, dejé las cosas que estaba haciendo y vine y me metí por un terreno por necesidad, para no pagarme alquiler, para darle el día de mañana un techo a mis hijos. Por eso vine, a mí no me mandó Otacé, no me llamó por teléfono mi celular, me dijo, mirá, vení, mandate a la pirincha que están tomando todo. No, yo vine solamente yo. Nosotros no estamos ni para Otacé, ni para nosotros somos de la gente, nada más. Nosotros somos de la gente que queremos un terreno, queremos vivir dignamente, nada más. No queremos ocupar nada, que no den la facilidad de pago, íbamos a pagar y íbamos a vivir tranquilos, como gente civilizada. Supuestamente en la Otacé, y bueno, le dijeron a Menéndez ahora, y los dos, entre los dos, se lavan las manos. Vos fijate, si vos conseguís una foto de este terreno, lo que era antes, fijate ahora cómo está, mirá, está todo limpio, está. Fijate ahora cómo está, está todo limpio ahora. Aproximadamente a las 15 de este martes, se incrementó la tensión con el arribo al lugar de efectivos del cuerpo de infantería de la policía de la provincia de Buenos Aires. Si entra la policía, nosotros vamos a estar acá, pero tiene que fijarse en los chicos cómo van a estar. Tiene que fijarse en eso primero la policía antes de venir a sacarnos a nosotros. Tiene que fijarse que no haya ningún chico, que no haya ninguno en silla de ruedas, que no haya ningún descapacitado ahí. Eso es lo que tiene que hacer la policía antes de venir y sacarnos a nosotros. Y mañana, durante horas de la mañana, se realizará el censo. Y ojalá, por supuesto, que se tenga en cuenta con sensibilidad a la hora de pensar que ahí hay familias, que hay personas. Cambiamos de tema. Faltan 12 días para la elección final, recta final. Ahí se decide. ¿Será Scioli o será Macri el próximo presidente? Apenas cinco días para el debate donde los candidatos se van a ver cara a cara y expondrán, uno espera, sus propuestas. Lo cierto es que continúan de campaña y han recorrido tanto la ciudad de Buenos Aires como la provincia. Este es el informe. El candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, visitó junto a la gobernadora bonaerense electa, María Eugenia Vidal, una fábrica dedicada a la fabricación de envases en Avellaneda. Por la tarde, visitó Moreno. Por su parte, Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, recorrió Florencio Varela. Visitó la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde prometió garantizar paritarias libres y sin techo salarial. Scioli también recorrió el Hospital El Cruz. Allí manifestó ser defensor de lo público. Acompañado del secretario de Seguridad, Sergio Verde, que estuvo en Villa Soldada. Participó de la jornada Pensar y Hacer la Seguridad en la Escuela de Cadete Spirker de la Policía Federal. Ambos candidatos se verán el próximo domingo cara a cara. El debate se metió de lleno en la campaña. Es otra herramienta para que la gente se entere de cuáles son las propuestas de ambos candidatos, me parece. Creo que este momento también es importante. Cada momento que uno pueda comunicar qué es lo que quiere hacer. Y yo espero en el debate también transmitir esta confianza y esta alegría y esta convicción que tengo acerca de la Argentina que viene. Va a ser una Argentina en la cual todos tengamos más oportunidades. ¿Nosotros vamos a defender lo público y el Estado o vamos a dejar todo nuevamente en manos de los privados y el mercado? Ya hemos visto las consecuencias de eso. Y es evidente que cuando el candidato Macri se ha opuesto a cada una de las recuperaciones de sectores estratégicos para los intereses y la soberanía argentina, por ejemplo, YPF, Aerolínea, los trenes, la empresa de agua potable... Y la gente esto lo tiene muy en cuenta. Y si hay algo que va a quedar demostrado en el debate, es eso. ¿Cómo sostienen que todo lo que tuvieron en contra le dicen de repente que están a favor? ¿Cómo...? Yo soy el que garantizo la política pública y la presencia del Estado. Daniel Scioli se refirió a la toma de terrenos en Merlo, un predio de 60 hectáreas que está ocupado por unas 3.000 familias. Nosotros estamos absolutamente en contra de tomas ilegales, por eso hemos hecho un programa de la ley de hábitat de lotes con servicio y acceso a vivienda. Y cuando hay este tipo de situación, obviamente estamos con el intendente electo trabajando en esta cuestión y fundamentalmente para normalizar esto, sin ningún tipo de violencia, episodio que haya que lamentar. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó su cuenta de Twitter para comunicar lo siguiente. Pretenden instalar un clima para llevar a cabo políticas de ajuste que hicieron en bolsa el país. De este modo la presidenta utilizó las redes para mostrar las cifras de compra de moneda extranjera en el último año y desmentir a quienes hablan de cepo. No son caras duras, son personajes y corporaciones económicas, aseguró la jefa de Estado. Sí, grave, Lucas Cabello, el joven víctima de gatillo fácil por parte de un efectivo de la policía metropolitana que lo valió por la espalda. Tres tiros recibió, volvía de comprarle un sándwich a su chiquita de dos años. Cuenta los familiares que quisieron fraguar un enfrentamiento. Para el fiscal que interviene en la causa, se trató de un homicidio, de un intento de homicidio calificado. El agresor continúa detenido. Fue un tiro que entró en la pera y quedó atrás de la médula, pero la médula la reventó. El otro tiro fue en un testículo y el otro tiro en un brazo. El hecho ocurrió ayer en el barrio porteño de La Boca y hay versiones cruzadas sobre lo que pasó. La familia del joven denuncia un caso de gatillo fácil. Mi hijo salió a comprar unas milanesas para la hija que estaba del lado de adentro. Cuando va a entrar a la casa, tuvo una discusión con el de la metropolitana, de verbal, y el hombre miró para afuera, como son dos puertas, miró para afuera, le hizo pum, pum, y cuando cayó al piso le tiró otro tiro más. Cuando cae al piso intenta rematarlo. Desde el gobierno de la ciudad señalan que se trató de un hecho de violencia de género. Es un caso de violencia en origen, es un caso de violencia de género. Se le había dado un botón antipánico a la pareja de esta persona, que además se agregó una consigna policial en protección de esta mujer. Y cuando esta mujer salió de su casa gritando, ya había denunciado que esta persona que ha sido herida la había amenazado de muerte, la policía metropolitana le da la voz de alto, no atiende a la voz de alto, y es ahí que se genera la reacción de la policía. La abogada de la familia Cabello rechazó los dichos de María Eugenia Vidal, e insistió en que se trata de un caso de violencia institucional. Hemos escuchado en el transcurso del día a funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires hacer declaraciones de suma gravedad institucional, de mucho desconocimiento respecto del hecho en sí, refiriéndose al hecho como un hecho de violencia de género. Escuché que hizo una declaración María Eugenia Vidal. Según los testimonios que nosotros recogimos desde el día de ayer hasta este momento, no podemos dar cuenta de que se trató de un enfrentamiento. ¿Para usted es un caso de gatillo fácil? Estamos denunciando un accionar ilegítimo por parte de la policía metropolitana. El Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, denunció que desde el año 2008 que se creó la policía metropolitana, se registraron 28 casos de intervención letal de la fuerza, y señaló que 6 fueron ejecuciones. Y sobre este tema compartimos el análisis de nuestro compañero Emilio Ruchansky. Ayer a las 15.40, 4 y cuarto de la tarde, tres disparos recibió una persona muy joven, un cuidacoches, en el barrio de La Boca. Las primeras versiones que se dieron era que había una balacera, que este muchacho estaba armado. Lo cierto es que Lucas Cabello, que hoy todavía está luchando por su vida en el hospital Argerich, fue víctima del gatillo fácil por parte de un policía metropolitano. No está claro por qué este policía metropolitano ya declaró, sigue detenido por el momento. Está y bastante claro que se trató de un caso de gatillo fácil, porque no han encontrado un arma, no han encontrado el resto de disparos, y los primeros testigos directos del caso hablan de una agresión no respondida. Es decir, pudo haber algún tipo de entredicho entre el policía y Lucas, pero de ninguna manera se justifica que haya recibido tres tiros. También hay que decir, y esto es muy importante, que la comisaría de La Boca en la que se radicó la denuncia, en la que se intentó, perdón, radicar la denuncia, no solamente no permitió hacer la denuncia, sino que además tampoco permitió hacer testimoniales. Es decir, que los familiares se tuvieron que ir a la fiscalía para poder pedir justicia, una investigación, como cualquier otra investigación. Claro que también ha salido la vicejefa de gobierno porteño a decir la misma barrabasada que estuvo diciendo la policía, a repetir los mismos argumentos, lo mismo ha hecho Pedache de la policía metropolitana. Es decir, un nivel de encubrimiento preocupante en el gobierno porteño. No es el primer caso de gatillo fácil de la metropolitana, van más de 20 en solo cuatro años, así que realmente es una tendencia preocupante y esperemos que haya justicia. Ordenan a YPF hacer público el acuerdo con Chevron. La Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una acción iniciada por el senador Rubén Giustiniani y le ordenó a la empresa nacional informar sobre las cláusulas que firmó con la petrolera estadounidense. Desde YPF aseguraron que cumplirán con lo solicitado. La justicia suspendió el salariazo de Cariglino. Una cautelar frenó el aumento salarial de 150% que se otorgó el saliente intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. El incremento de haberes estaba destinado a todo el personal del municipio. Piden reactivar causa contra Fernando Niembro. La Cámara del Crimen revocó una decisión del juez de instrucción, Roberto Ponce, que había negado medidas de prueba en la investigación por maniobras fraudulentas del ex candidato de Cambiemos en contrataciones entre el gobierno porteño y la usina, una productora ligada al periodista. Fernando Farré pidió prisión domiciliaria. El viudo, detenido por el femicidio de su esposa, Claudia Schaffer, volvió a solicitar el beneficio con tobillera electrónica, mientras espera que terminen las pericias psicológicas ordenadas en la causa. Madrugada violenta en el hospital Moyano. Un paciente atacó a una empleada de seguridad con un cuchillo. La víctima se encuentra fuera de peligro. Los trabajadores acusaron al gobierno porteño por el achique presupuestario que llevó a reducir a la mitad de la custodia. Rechazan declaraciones de Carrió sobre la cámpora. El director del Registro Nacional de Armas, Matías Mole, aseguró que fue un acto de locura. Los dichos de la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, quien afirmó que los militantes de esa organización política usan armas del RENAR. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, denunciaron que el PRO demora el tratamiento urgente, por ciento de la ley antidiscriminatoria. Podría perder Estado parlamentario si no se obtiene media sanción en diputados el próximo 10 de diciembre. Este es el informe. Se termina el periodo de sesiones parlamentarias. ¿Ustedes piensan que podrá aprobarse esta ley? Bueno, esperamos. Más de 150.000 personas marchamos el sábado pasado pidiendo la ley antidiscriminatoria ya. Fue un mensaje contundente al Congreso de la Nación que hace más de 10 años que tiene este proyecto tratándose y que no logramos que se apruebe. Incluso en algún momento habíamos logrado la aprobación en la Cámara de Diputados y luego en el Senado cayó. Y vemos cómo se está terminando este periodo parlamentario. Un periodo parlamentario muy particular porque luego se renueva la mitad de los miembros de la Cámara y hay que empezar a debatir desde cero un tema que estos dos últimos años hemos trabajado muy intensamente desde la Federación Argentina LGBT con diputados y diputadas de todos los bloques. Entonces no entendemos cuáles son las explicaciones y los argumentos por los cuales no poner este tema en consideración, sacar dictamen que ya tiene bastante consenso de distintos sectores y poder avanzar con su aprobación en el recinto. Nos vamos a Portugal porque cayó el gobierno conservador y de este modo concluye una política de ajuste. La izquierda que domina el Parlamento votó una moción de censura contra el programa de derecha de Pedro Pasos Coelho. Ahora los socialistas van a buscar formar un gobierno con apoyo de marxistas, comunistas y verdes. En tanto, Alemania devolverá refugiados a la Unión Europea. El gobierno de Angela Merkel anunció que aplicará la Convención de Dublín sobre racionalización de asilos y dispuso que los inmigrantes que hayan llegado a Alemania después del 21 de octubre serán retornados a los países a través de los cuales ingresaron al continente. 39 minutos pasan de este día miércoles y es tiempo de compartir noticias de Latinoamérica, noticias de la patria grande. Confirman prisión a exalcalde de Iguala. José Luis Abarca Velásquez seguirá detenido por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, hasta ahora no se le notificó una orden de captura por su responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aumenta el número de mujeres negras asesinadas. Los femicidios en la población negra de Brasil se incrementaron un 54% en la última década, según el mapa de la violencia 2015 creado por la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales. El número de muertes de mujeres blancas disminuyó un 10% en el mismo periodo. Reunión de comisiones de Estados Unidos y Cuba. Representantes de ambos países analizaron por primera vez desde el restablecimiento de las relaciones el tema de los fugitivos de la justicia de ambos países. Las delegaciones también abordaron otros asuntos como el terrorismo y el narcotráfico. Y hablamos de fútbol y ponemos ya la mira en Rusia 2018, si me fallan los números. Sí, sí, sí. Pero primero hay que pasar... Es muy lejos, todavía queda lejísimo Rusia. Nuestra próxima reencarnación. Pero qué pasa con las eliminatorias y sobre todo con los lesionados, Gaby. Bueno, con los lesionados comienza a haber bajas para Gerardo Martino. No es la excepción esta segunda convocatoria para una doble fecha de eliminatorias sudamericanas. Recordemos que Argentina no cuenta con Messi, no cuenta con Agüero, no cuenta con Zabaleta, entre otros nombres. Pero la más importante ahora de esta convocatoria tiene que ver con Carlos Tevez, de los 24 futbolistas que había convocado al entrenador. Hoy ha quedado totalmente descartada ya la presencia del Apache, del futbolista de Boca. Tiene una guinza de rodilla izquierda y de esta manera se va a perder los dos partidos. En un momento se habló de que no iba a jugar solamente frente a Brasil el día jueves y ahora ya queda descartado directamente para esta doble fecha de eliminatorias. No se sabe si va a convocar a otra persona o no todavía al entrenador. En algún momento se habló de Caleri, su compañero de equipo en Boca, pero habrá que esperar algunos días más. Este era un buen momento, Caleri, hay que decir, ¿no? Sí, está en un gran momento. Decidió quedarse y le fue muy bien porque además hizo una muy buena dupla de ataques junto a Carlos Tevez. Hoy el Tata Martino para un posible equipo. Romero en el arco, Roncaglia, Otamendi, Funes Mori y Rojo, que vuelve a la selección argentina. En el medio campo, Biglia, Mascherano y Eberbanega. Ha sorprendido en parte con esa decisión, pero de todas maneras es un futbolista que tiene en la consideración Martino. Y adelante, Ángel Di María, Ezequiel El Pocho Lavesi y como único nueve de área, uno que vuelve. Gonzalo, el Pipita y Guayín, que está pasando un gran momento en Italia. De hecho, con nueve goles es uno de los dos goleadores. Campos Cañonieri, como le dicen en el encalche. Y el deseo es que pueda completar en la selección lo que tan bien hace, ¿no?, en Italia. Sí, recordemos que Argentina tiene una doble fecha complicada porque va a tener que recibir a Brasil el día jueves en el Estadio Monumental, partido que se va a vivir a través de la pantalla de la televisión pública desde las 20.45 con la previa, por supuesto, al partido. Y después tendrá que viajar a Colombia para enfrentar al conjunto de José Néstor Pekerman. Continuamos con información de fútbol, ¿te parece? Meta, liguilla. Pero en este caso, a prestar atención, ¿eh? Y fíjense cómo quedaron los cruces además de las liguillas, pre-Copa Sudamericana y pre-Libertadores. Recuerden que la liguilla pre-Libertadores, los dos ganadores se van a enfrentar entre sí por el lugar que otorga este torneo continental. Y los otros dos, los que pierdan, van a ir a jugar con los ganadores de la otra liguilla. Racing Estudiantes Independiente Belgrano van por la Libertadores, partido único es jugarse en Avellaneda. Banfield Argentino Juniors, Tigre Colón, Quilmes Olimpo, Gimnasia San Martín de San Juan, Lanús Newles, Unión Aldo Sivi, liguilla pre-Copa Sudamericana y van ubicados y juega como local el que quedó mejor posicionado en la tabla. Los ganadores juegan entre sí por los lugares de la Sudamericana, sumados a los otros dos que vienen como perdedores de la Libertadores. Seguimos hablando del fútbol y en este caso, en la mira, con una roja que me parece que cae sobre su nombre, el árbitro, el árbitro que se equivocó y mucho, aunque pida perdón, me parece que esos errores no serán pasados por alto, Gaby. El problema es por cuánto tiempo van a quedar con esa roja, porque por lo pronto estamos hablando del árbitro de la final de la Copa Argentina, sí, está claro que estamos hablando de Ceballos, la final tan polémica que terminó con Boca quedándose con este torneo y con Rosario Central segundo. No solamente fue parado por el fútbol argentino y para, en principio, la última fecha, lo que será liguillas y por tiempo indeterminado, sino que además lo sacan directamente de su condición de árbitro internacional. En un comunicado que esta tarde firmó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, estamos hablando de Luis Segura, va a quedar descartado para cualquier tipo de compromiso internacional. Él reconoció que se equivocó, dijo que fue el peor error de su vida y probablemente lo pague caro, porque esta sanción que le dieron por tiempo indeterminado en el fútbol argentino, sumado a que deja de ser árbitro internacional, probablemente va a dejar tela para cortar de cara a lo que serán los futuros arbitrajes, porque están muy sospechados aquí en la República Argentina. Ceballos, entonces, deja de ser árbitro internacional. Incorporación en San Lorenzo. Sí, hay que esperar todavía algunas horas como para que sea confirmado todavía, pero todo parece indicar que en las próximas horas será Pablo Guedes el que firme como nuevo entrenador del ciclón. ¿Por qué digo que hay que esperar? Porque de verdad, Romeo hace algunas horas dijo que está todo encaminado. ¿Viste cómo es esto en el fútbol argentino? Hasta que no está firmado nadie se anima a ratificarlo. Los muertos se cuentan frío, decía mi abuelo. Es cierto, pero en este caso Pablo Guedes dijo, ojalá pueda hacer algo de lo que hizo Bausa con San Lorenzo. Es decir, que el propio entrenador ya está confirmando que va a ser el nuevo DT de San Lorenzo. Ascendió a Nueva Chicago en la temporada 2013-2014 de la primera B metropolitana a la B nacional. Actualmente está en Palestino de Chile y es el apuntado por San Lorenzo. En las próximas horas va a quedar confirmado que es el nuevo entrenador reemplazante del patón Bausa. Gracias Gaby, hablamos de una mujer muy sensible. Lilian Clark, ustedes la conocen, la mamá de Gustavo Cerati. Estuvo cerca de una manera muy luminosa en momentos tan difíciles para un tipo tan creativo como querido por su público. Presentó su libro, título del mismo es Hebras, solo hebras, poemas escritos a lo largo de su vida. Esta es la presentación. Si me fuera dable volverme a serpiente, dejaría olvidada en las rocas ardientes esta piel cansada y sedienta. Reptaría entre madras y juncos, madres celdas y tiros. Yo creo que es por el empuje de esta generación que me viene atrás y que me está empujando y que ha descubierto que su abuela era escritora y no era solamente la que hacía el puchero los domingos o los asados. Y entonces tuvo mucho que ver la actitud de todas estas generaciones que me vienen atrás y que son tan encantadores todos y que todos tienen ventas artísticas, que eso es lo que me enorgullece. Gustavo a veces me decía mamá, vos podés dar a conocer tus cuentos, son buenos y todo eso, pero a mí me pareciera como poder utilizar la fama de él para que a mí eso no me gustaba. No, no, por eso nunca lo hice. Pero ahora en estos momentos llegó la oportunidad. Los años se me vienen acumulando, así que si no lo hago ahora no sé cuándo. Entonces decidí hacerlo. Eso es. Señora, ¿de dónde saca la fortaleza? ¿Será también de sus nietos? Porque uno podía pensar que a señoras, a madres que le han pasado lo que le han pasado a ustedes dicen, bueno, ya está, no quiero saber más nada, no quiero seguir. Eso es una cosa que muchas veces me lo pregunto, pero es innato. Soy una persona absolutamente positiva, no soy depresiva. Y eso es sumamente importante, pero es una cuestión natural. No la inventé yo, vino conmigo. Crecí con ella leyéndome sus cuentos y realmente hoy formar parte de este proyecto, de este libro que, bueno, como dije, materializa la unión de nuestro amor. Realmente sí me emociona un montón. Y aparte, bueno, como trabajo en sí como artista, realmente también estoy muy contenta y muy orgullosa y quiero seguir creando porque me resulta todo muy, muy inspirador todo lo que hace. Así que feliz, la verdad. Inspirados por la música de Gustavo Cerati y por la calidez de su madre, Lilian Clark, vamos a la pausa y ya volvemos con más noticias. Somos Visión 7 Resumen. No se vayan, ya volvemos. En tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre.